Hola yo y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en survival Y en el anterior episodio estuvimos haciendo esta granjita por aquí, vale, esta granjita de pólvora Y pues como comprenderéis en el episodio de hoy vamos a estar haciendo varias cosas, vale, vamos a estar haciendo evidentemente la granja que habéis visto en la miniatura Pero aparte también voy a hacer alguna que otra cosa, como vemos, vale, como vemos esto lo he iluminado, aunque debería iluminarlo más realmente Pero bueno, la producción de caña de azúcar abastece lo que necesito para cohetes, vale, no es broma, realmente lo abastece, vale Pero otra cosa que realmente si vemos es que quien no abastece es realmente la granja de pólvora, vale El almacén de la granja de pólvora no es suficientemente grande como para abastecer su producción Es decir, este doble cofre en menos de 6 horas ya está lleno, vale, está lleno del todo Por lo cual debería tratar de conseguir un almacén más grande que esto porque no me sale rentable usar esto, vale Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues seguramente expanda cofres por aquí abajo y haga simplemente unas escaleras, vale De esto seguramente vayáis a ver un timelapse que os lo voy a dejar tal que ahora mismo Y muy bien, en teoría ya lo habéis visto, aún no lo he hecho como estamos viendo, pero bueno, da igual En teoría ya lo habéis visto, lo veremos en el clip final Y os vengo a decir un poquito lo que voy a hacer en el episodio de hoy, vale En el episodio de hoy lo que voy a estar haciendo va a ser básicamente una granja de cañ... de bambú De bambú, vale, ¿por qué quiero una granja de bambú? Bien, el combustible es algo que yo siempre le he dado mucho valor, vale Y realmente uno de los mejores combustibles es la alga seca, vale El único problema de la alga seca es que pues funciona de manera semi-automática, vale Es decir, requiero de craftear lo que vendría a ser esta alga marina seca, vale Coger todo esto, pasarlo por esta mesa de crafteo, hacer así Y luego pues abrir este cofre y meterlo todo dentro, ¿no? Este cofre que no sé si me va a dejar abrirlo porque siempre se me crasha el juego, no sé por qué Entonces he de hacerlo manualmente esto y evidentemente no mola Que sí, que tiene una buena producción por ser del tamaño que es Realmente es muy pequeña y como comprenderéis en la última... en la anterior fase de mi survival Tenía una mucho más grande Y es por eso que absolutamente todo el survival se movía con ese combustible, vale Porque realmente tenía una más grande Pero hoy me gustaría, vale, debido a que... bueno, este survival ha sufrido muchas actualizaciones Y aprovechando que actualmente estamos en la 1.1.16.100, vale Aprovechando que estamos en esta bonita versión Se me había ocurrido usar básicamente lo que añadieron en la 1.14, creo, que es el bambú, vale Entonces el bambú, ¿cómo funciona? No, básicamente el bambú, literalmente... aquí tenemos 10 de bambú Pues el bambú te deja cocinar las cosas sin tener que craftearlas Por lo que tengo entendido, ahora lo voy a comprobar de todas maneras Pero creo que sí, ¿qué es lo que intento fundir? Vale, voy a intentar fundir esto Entonces si yo hago así y yo hago así, esto se va a intentar fundir, vale Como vemos, el bambú es un combustible muy pequeño, vale Se gasta excesivamente rápido Por lo cual se necesitan grandes producciones de bambú Y es por eso que he decidido hacer una granja automatizada de bambú Me parece un proyecto muy interesante, vale No sé de qué materiales lo voy a hacer, vale No sé de qué materiales voy a hacer la granja Lo más probable es que lo haga... Realmente no lo sé, realmente no lo sé de qué materiales la voy a hacer Así que os voy a enseñar seguramente un clip de qué materiales farmeo Vale, os voy a poner pues a la izquierda un texto o algo así Donde explique qué materiales voy a farmear Y nada, eso sí me acuerdo, claro Y pues una vez lo tenga farmeado voy a empezar a construir la granja, vale Va a haber un clip entre medias para explicaros un poco lo que voy a hacer Pero... pero sí Así que nada, os voy a dejar con el farmeo de ítems para la granja de bambú ¡Gracias! 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 Bueno gente, se está bajando ya el sol Y pues estoy en mi survival Y como veis la granja de bambú ya está hecha Y diréis, ¿por qué estás aquí? En la granja de pólvora Bien, quiero contaros un poquito Antes de pasar a la explicación de esa granja Quiero contaros un poquito lo que he estado haciendo Y ha sido quedarme un poco afk estos días, ¿no? En la granja de pólvora Y como estamos viendo tengo bastante pólvora Por lo cual mi intención sinceramente sería llenarlo absolutamente todo de pólvora Lo cual a lo mejor me tome una semana o más Y hacer algún que otro stream de farmeando arena, ¿vale? Ahí en el desierto Así que os recomiendo que me sigáis en Twitch abajo en la descripción Si queréis ver algún que otro stream de survival Y mayoritariamente estamos jugando PvP Así que nada, si os interesa este tipo de streams Pues simplemente seguirme por ahí, ¿vale? Entonces, ahora si me permitís Y si me permiten todos estos mobs Que lo que voy a hacer va a ser dormir, sinceramente Vamos a ir a dormir Y así se hace de día y no nos molesta absolutamente nadie ¿Vale? Dormimos Me voy a poner los chunks un poquito más bajos Para evitar que haya ningún problema Entonces sí, ya tenemos la granja de bambú hecha ¿Vale? Es algo que realmente se me ha hecho muy fácil Y seguramente el segundo episodio trate de mejorarla como tal ¿Vale? Entonces como veis ya la he empezado a usar ¿Vale? El bambú es jodidamente efectivo Pensaba que tenía la duda si se tenía que craftear o no Pero no, el bambú se puede quemar directamente ¿Vale? Y como veis esta es la granja de bambú ¿Vale? Absolutamente todo crece Si veis que... Ups, a ver si puedo subir Vale Casi Si veis que esta parte no está crecida Es porque básicamente Aquí debe haber un corte de chunk o algo así Y pues eso evita que crezca todo correctamente Y aquí debe haber otro corte de chunk ¿No? Pero bueno La granja funciona a la perfección Que es lo que importa realmente Y si me permitís voy a demostrarlo ¿De acuerdo? Entonces básicamente el funcionamiento de la granja es este ¿De acuerdo? Yo tengo plantado aquí el bambú ¿Vale? El bambú va creciendo ¿Vale? Hasta que Teóricamente no tiene que crecer tanto Simplemente pues como La he desactivado por así decirlo Pues deja de... Bueno, la he desactivado básicamente Por estar demasiado lejos de la granja ¿No? Pues deja de funcionar como tal Entonces ¿Cómo la activo? Muy bien Aquí hay un reloj ¿Vale? Que está hecho con Con Estas tolvas Que básicamente cuando Todos los ítems de esta tolva Van hasta esta otra El reloj se mueve Y se activa durante un pequeño instante Este comparador Ahora lo vamos a estar viendo ¿Vale? Que se va a cambiar el bloque de redstone Se activa un momentito la redstone Y como veis Este impulso llega hasta aquí Este observador recibe el impulso Lo envía a este bloque Este bloque Desactiva la antorcha de redstone Que estamos viendo aquí Y esto hace que Todo esto Se active y se desactiva simultáneamente Generando un pequeño tick De redstone Y haciendo que como estamos viendo Esta granja Empiece a romper Todo el bambú Como estamos viendo Ahí hay pérdidas ¿Vale? Y es algo que seguramente Solucione para el siguiente episodio Es decir Que Suba el nivel De lo que vendría a ser el cristal O O no Realmente no es necesario como tal ¿Vale? No os voy a mentir Esto solamente sucede Cuando Me paso mucho rato FK Como veis Aquí también hay Alguna que otra pérdida ¿Vale? Pero bueno Es totalmente normal ¿Vale? Tener pérdidas Sobre todo por Por estos laterales Estas pequeñas pérdidas Que Realmente es bastante No os voy a mentir Aquí por ejemplo Bueno he perdido mucho Pero esto ya Lo solucionaremos Pero lo de los lados Si que es verdad que Se pierde demasiado Creo yo O sea por ejemplo Esto lo puedo solucionar Pero estos Estos de aquí No los puedo solucionar Entonces Si me permitís Voy a tirar esto Y voy a tirar esto Y voy a coger estos ítems Y como vemos son Bueno 11 de bambú A ver Es eso que perdemos ¿No? Realmente no tiene solución Y pues tampoco me molesta demasiado Porque como os digo Es poquito Entonces ¿Qué pasa? Que esto llega aquí ¿Vale? Entonces ¿Habéis visto que este bloque de cristal Ha pasado por aquí delante Y el observador este Ha recibido Ha 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 visto como este bloque Pasado por aquí delante Ha emitido una señal de redstone Y Pues esta señal de redstone Se ha emitido a través de este repetidor Y lo que ha hecho Ha sido que estas vagonetas Tienen rectas ¿No? Entonces Lo que hacen estas vagonetas Luego es llenarse de bambú ¿Vale? Reconnectan todo el bambú que encuentran Y Empiezan a mandarlo Mediante estas tolvas Una vez lo tienen mandado Pues va directito A este cofre Que como estamos viendo Ya está lleno ¿Vale? Por lo cual Debería dejar de Producir con esta granja Entonces diréis Pero Edlux Antes has dicho que El bambú No crece hasta Hasta este tope O sea El máximo es esto ¿Por qué? Porque realmente Como he dicho He dejado la granja FK Es decir ¿Veis que ahora se acaban De trasladar todos los ítems? Pues ahora se vuelven a trasladar ¿Vale? Y esto en total En vez de ser pues No sé cuánto tiempo Que le habré Dejado aquí a FK Pues simplemente Son unos 5 minutos De esto Y básicamente Se envía Y como estamos viendo Ahora pasa a cortar ¿No? El corta bambú Por así decirlo Vuelve a cortar Y como estamos viendo Claramente El bambú No está lo suficientemente alto Como para que se escape nada ¿No? Entonces De eso va la granja De estar aquí constantemente Pero evidentemente Es algo que yo no quiero Entonces Como sabéis ¿Vale? Ya tengo todo el bambú ¿Vale? Tengo absolutamente todo el bambú Lo tengo todo preparado ¿Vale? Entonces Para el siguiente vídeo Lo que voy a hacer Uno Un límite ¿Vale? Un límite para que crezca el bambú Evidentemente Que se me quede afk Y me suba todo Me va a laguear mucho ¿Vale? Me va a laguear mucho Porque tengo pensado Hacer otra granja De este estilo ¿Vale? Es decir Tengo esta granja Y literalmente Otra granja del mismo estilo Aquí al lado Reutilizando esta redstone O lo que sea ¿Vale? Vale Eso primero de todo Para el segundo episodio Vamos a intentar Hacer el horno automático Es decir Como estamos viendo Aquí ¿Vale? Tenemos todo esto Esto es un horno automático Donde tú vas Tiras el bambú por aquí ¿Vale? El bambú Pasa por esta tolva Y se envía directamente A lo que vendría a ser el horno Para que se quemen los ítems automáticamente Muy bien Está muy bien la idea Pero esto lo tengo que llevar A lo que vendría a ser Mi mundo Mi mundo survival Y a esta granja ¿No? Más que mi mundo survival Lo tendría que llevar a esta granja Entonces ¿Cómo lo hago? Muy fácil Básicamente Pues movería Los ítems Los ítems que Que ha recibido el cofre este ¿Vale? El cofre este pocho Y este Este de aquí Y los ítems que ha recibido este cofre Pues básicamente Los enviaría a un horno A una central de un horno gigante Y ya está Ya tendríamos básicamente Pues el bambú automático ¿Vale? Entonces He de replantearme Si realmente quiero hacer Dos módulos de esta granja O simplemente con uno ya me basta Como estamos viendo Pues me va laggy Por el Por el simple hecho de que Las Las vagonetas con cofre No dan para recolectar Por ejemplo Esto Que son 30 O sea Solo eso eran 30 de bambú ¿Sabes? Y no dan para recolectar tanto Y como se quedan muchos ítems en el aire Por eso va con tanto Lag Por así decirlo Y evidentemente Con dos módulos Pues también me iría con más lag Entonces debería testear un poquito Si poniendo el límite Más Usar la granja constantly Si eso haría que la granja Funcionase medianamente mejor ¿O no? ¿Vale? Entonces bueno Como estamos viendo Ahora seguramente Ahí han pasado las vagonetas ¿Vale? Que las tenemos por aquí Y bueno Estamos haciendo ya un repaso Final de lo que De lo que realmente sucede Como estamos viendo Ahí hay muchos ítems tirados En cuanto pasen las vagonetas Pues en teoría Deberían recogerlos un poquito ¿No? Vale Perfecto Y como estamos viendo Pues este no ha cogido demasiado Porque tampoco tenía mucho que recoger Ahí en el centro hay demasiado Supongo que las del centro Estarán bastante petadas Sinceramente Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Entonces esta es la granja Creo que está realmente bien Ya sabéis que Oh me digo en la moto Ya sabéis que normalmente No digo Quien ha hecho la granja ¿Vale? Porque normalmente Suelen ser mecánicas Que ni el mismo creador De la granja Ha creado ¿Vale? Entonces Como a mi lo que me interesa Es divulgar Quien ha creado Quien ha investigado Esa mecánica Y no Y no hay nadie Que haya hecho eso Pues No voy a decir De donde saca la granja ¿Vale? Pero bueno Vamos a dejar Este bambú por aquí Y como vemos El almacén está al máximo Así que seguramente Deba meterme ya con La segunda parte de la granja Pero Ya Rápido Así que nada Nada más No me voy a enrollar más Espero que Os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y me despido Con este mundo survival Que poco a poco Poco a poco Poco a poco Ya vamos a Ya estamos empezando a tener Más y más granjas Y A tener un survival Realmente potente Creo yo Estamos No estamos Teniendo malas granjas Estamos Haciendo granjas Realmente productivas Y como tampoco Estamos actualizando Ni nada Estamos Nos estamos viendo Bastante potentes Sinceramente Bastante fuertes Así que nada Les dejo todas mis redes sociales Abajo en la descripción Twitter Twitch Mi canal secundario Que sirve por ahí Porque también voy a estar subiendo Vídeos sobre los streams Y bueno Espero que os haya gustado Nos vemos En la próxima gente Chao Tchau 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 Gracias.